Has estado en ese lugar, donde la realidad parece convertirse en un reflejo de tus deseos y vivencias, pero sin los colores de este universo. Sí, yo también lo conozco. Es viajando al mundo anírico, donde la tranquilidad de aquellos paisajes es rota solamente porque nuestra estrella amiga debe cumplir con aquel destino suyo, llamado amanecer. El horizonte y la tormenta es una obra sobre el amor juvenil y el futuro, ubicada en un escenario rural tarijeño. Vamos a hablar de la novela, sus características, sus temáticas y lo que propone. Yo soy Piper, si quieres hablar más de la literatura, puedes suscribirte al canal y pegarle a esa pequeña campanita. Empecemos. Héctor es un joven estudiante de último año en un internado escolar en un pueblo de Yunchará, cerca de Tarija. Héctor pasa sus días entre aventuras con amigos y trabajando con su tío como ayudante de albañil, pero lo más apreciado para él es Luciana, su novia. Una muchacha joven, risueña y amable de su misma escuela. El muchacho sueña con formar un futuro con ella, pero después de una incursión en el cementerio del pueblo, con unos amigos, Héctor comienza a ser visitado por una entidad extraña, que lo acecha y presiona para apresurar las cosas con Luciana, para así forzarla a quedarse con Héctor. Esto abrumará al muchacho, que al mismo tiempo descubrirá el terrible pasado de su familia y actuará para hacer lo posible por mantener a Luciana en su vida, mientras afronta los tiempos de la tormenta en la juventud. En ocasiones tú y yo hemos visto gigantes con relámpagos sin sonido sobre aquel firmamento. Al despertar, hemos creído que es solo un sueño, que olvidaremos por tener que afrontarnos a aquel horizonte llamado juventud. El Horizonte y la Tormenta es una novela publicada en 2021 por la editorial Kipus. El libro fue escrito por Ariel Janko, docente en el área rural de Tarija, lo que le da una perspectiva ideal para escribir sobre el escenario donde se desarrolla la novela. Otra obra suya es Historia de una amistad, libro que ya hemos revisado en este canal. El Horizonte y la Tormenta se puede catalogar como una novela costumbrista por su representación y ambientación en el pueblo de Yunchará, en Tarija. Justamente sobre esto, el profesor José Antonio Benítez Buáiz, miembro de la Unión de Poetas y Escritores y Artistas de Tarija, destaca a Horizonte y la Tormenta por enfocarse en las tradiciones y costumbres de las comunidades campesinas, en su peculiar relación con la espiritualidad y los misterios del ser humano. Algo con lo que estoy muy de acuerdo. Pero entonces, vamos a revisar la novela. La novela se compone por 22 capítulos cortos, acompañados en ocasiones por ilustraciones de personajes o escenarios. Una de las temáticas, como ya se ha mencionado, es el rescate y el enfoque en las tradiciones de los pueblos campesinos. Elementos muy importantes en la historia, no solo como escenario, sino como metáfora de lo que le ocurre a los personajes. Otras temáticas son las del romance juvenil, la sociedad boliviana en el pueblo, y las complicadas relaciones de familia, y en especial, se trata de la transición de la juventud a la vida adulta. Existen al menos dos tramas principales. Primero, la relación entre Héctor y Luciana. Por otro lado, la indagación que hace Héctor sobre el desenlace de sus abuelos, el descubrimiento de una relación violenta. El ritmo de la novela es ágil, como los bríos de la juventud. Puede que se extiendan descripciones, pero son necesarias, sobre todo en los escenarios rurales, que nos dan una idea del estado anímico de los personajes. Los segmentos de diálogos también pueden extenderse, pero están bien trabajados, al representar el habla coloquial del área rural, lo que dota de realismo a la obra. Los personajes no están trabajados en tanta profundidad, salvo por Héctor, quien debidamente presenta estas dudas y dilemas propios de la juventud. En este caso, los personajes secundarios apoyan al crecimiento y al desarrollo del protagonista, tanto a la familia como a los amigos de Héctor, tanto en sus acciones como en sus palabras, en especial Luciana, la musa inspiradora que idolatra a Héctor, pero también su compañera ideal, al menos en gran parte de la novela. El otro personaje más interesante es la entidad que persigue a Héctor, que parece como un hombre anciano, pero que en realidad tiene una naturaleza indefinida. Este personaje liga a Héctor con el mundo onírico, otro aspecto importante de la novela, que difumina las experiencias de Héctor, entre la realidad y la fantasía. De la misma forma que el recuerdo se confunde con el ensueño y con el pasado de los abuelos de Héctor, que amenaza con volver y lo atormenta. De esta forma, las acciones de Héctor conllevan a la problemática interna de su ser, y si vale la pena arriesgarlo todo, si lo que siente es verdadero amor. Pero no hay que confundirse, esta no es una historia sobre romance, nada más. Sino es una historia de formación, en que un personaje deberá madurar y aprender, muchas veces por las malas, quién es y qué necesita en realidad. Siempre hay un futuro adelante, un horizonte que no termina con una persona, un camino en la vida que no es fácil recorrer y que está lleno de dificultades, que en el momento de la juventud pueden parecer el fin del mundo, pero que en retrospectiva nos forman el carácter, no nos definen, pero nos ayudan a madurar, para entender mejor al mundo y a nosotros mismos. Lo que digo puede sonar muy idealista y romántico, y aunque la novela misma tiene un aire aleccionador sobre ciertas decisiones importantes en la vida y el ímpetu de la juventud, no está cerca de ser este tipo de libros simplones que tratan al amor juvenil como un melodrama. Esta obra en verdad cuenta una historia, una historia simple, pero sustancial, una historia honesta de la vida y las lecciones difíciles que hay que tomar en tiempos de la juventud, además que incluye el costumbrismo, descripciones de la cultura boliviana y las tradiciones tarijeñas. Así que es una lectura que en ese aspecto se acerca más a una novela adulta que a una juvenil, una obra que es verdaderamente recomendable. El horizonte y la tormenta, de Ariel Janko, es una historia sobre el amor, la madurez y los problemas en la juventud. Una obra con toques realistas, que usan el escenario rural y costumbrista, además de las tradiciones tarijeñas, para contarnos una historia muy real, de seguir nuestro camino hacia el horizonte, en medio de la tormenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!